Los aquí presentes, a los inocentes que compartieron con nosotros en el desfile y están aquí y son protagonistas de esta actividad en el Día de los Inocentes, que celebramos hoy 27 de diciembre. A todos los corredores de máscara que los acompañan, las costureras, todos los amigas y amigos que de una u otra manera han participado en esta celebración que por décadas celebramos aquí en nuestro pueblo. Esta celebración para que te la lleves y la pongas en un lugar muy importante allá en el Capitolio de Puerto Rico. Ahí va, lo vemos en el frente del caballo. Cuidado Juan. Eso es, rica de la canción. En el frente del caballo, presión de imponente. Quedó un cantito, un cantito ahí. Un pedacito acá. Quedó un pedacito acá. Un pedacito aquí, está arriba la orejita. Ahí está, la máscara de a ti y yo. Eso es. Está indicando que viva la carroza, porque la pieza ya va a funcionar. Un pedacito. Está indicando que viva la carroza, porque la pieza ya va a funcionar. Haciendo historia, gatillo. Cumpliendo con un compromiso de nuestro alcalde, con nuestras pájaras. Cumplido. Ahí está. No es que se va a contribuir, ya está hecho. Este año, señores. Estoy esperando, me voy a gozar de verdad. Tocando y llevando tu moja, toda la vecindad. Tocando y llevando tu moja, toda la vecindad. Los principales, los principales, los principales que nunca nunca hemos podido olvidar Un petito encima de las 10 cantillos, que goza de la fama internacional Un petito encima de las 10 cantillos, que goza de la fama internacional A final de diciembre, como un riquillo, todo el tema de la gente se desplazó y se desplazó A final de diciembre, como un riquillo, todo el tema de la gente se desplazó Y mi cárcel de poca de las 10 cantillos, que goza de la fama internacional Un petito encima de las 10 cantillos, que goza de la fama internacional A final de diciembre, como un riquillo, todo el tema de la gente se desplazó Y su correte noice lo que se desplazó Música La Navidad es muy alegre para mí A pesar de que me caen mal en vuelo De amor me pise locamente Y que por mala suerte no pude ser tu encuentro De amor me pise locamente Y que por mala suerte no pude ser tu encuentro Y que por mala suerte no pude ser tu encuentro Y que por mala suerte no pude ser tu encuentro Mi alma sucia, mi alma sucia, mi voz no te llama La hoja caída no puede atrapar La hoja caída no puede atrapar Porque en esta vida, porque en esta vida Todo esto se habla Y la hoja caída no puede atrapar Señor policía, no me crees conmigo Señor policía, no me crees conmigo Víganos de mi calla Vengo de la bolsa ya para que nada Venga de mi calla Vengo de la bolsa ya para que nada 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 ¡Gracias! ¡Gracias!